En primer lugar, déjenme agradecer a todos los medios, a ustedes que siempre nos han acompañado, por el respeto que saben que estamos teniendo, ¿no?, desde el barrio y desde la sociedad con lo que nos pasó con Fernando. Agradecida porque realmente, no sé cómo le ha llegado a los medios lo que me sucedió el viernes, ¿no?, fue un susto bastante grande, digamos, porque realmente la persona que me amenazó, la misma persona que me amenazó el viernes, le dimos desde la sede, desde el pueblo, desde el desarrollo social, obras públicas, el mismo acompañamiento que le damos a todos los vecinos cuando vienen y plantean la ayuda que desde la sede le podamos llegar a brindar, ¿no?, fue la persona que se le quemó la casa, que el pueblo le donó de ropa, calzado, muebles, hasta comida, yo la acompañé hasta desarrollo social y obras públicas para que le hagan su casa. Bueno, hoy, esto es la devolución. ¿Qué tipo de amenaza es decisión? Sí, una amenaza bastante pesada, la cual yo me dirigí enseguida a la policía, no me alcanzó a tirar la roya porque me empujó, es una persona que tiene robusta, yo no pensé que iba a ser porque yo lo dejé pasar como corresponde, esperé que ella pasara porque iba con las dos menores, su hija. ¿De la pasadera de la roya? Sí, del otro lado de la roya fue, yo esperé que ella pasara y ella pasó, me pasó a pechar y me empezaron a decir un montón de cosas, pues esa declaración la hice en la justicia como corresponde. ¿Qué tipo de cosas dentro de lo que puedas decir? Digamos que no, voy a tratar de no decirlo porque viste que actúe la justicia, yo lo que necesito o lo que necesitamos, digamos, la sociedad y el pueblo... ¿Por qué no achaba que te involucres vos en el caso? Claro, claro, fue por eso, para que yo no, nosotros, digamos, no es la primera amenaza, ojo, que le han hecho, que nos están haciendo a nosotros. Hace un par de semanas atrás fue amenazada una parte de la familia, ustedes lo escucharon en la marcha a la mamá de COVID, que es verdad lo que está pasando, sucediendo, nunca me imaginé que tenía dos o sea, era a mí, ¿no? Porque yo hago el acompañamiento que a nosotros, nosotros hacemos el acompañamiento que nos corresponde. Conocí a COVID, a su familia, a sus hijos, entonces yo estoy en pleno contacto con ellos, viste, no entiendo, yo la verdad que... Lo único que le pido a los jueces, a los fiscales, que piden lo más rápido posible, que el alejamiento lo más lejos posible de mis hijos, de mis nietos, porque es el lugar donde ellos pasan, yo continuamente, porque estoy viniendo a abrir y cerrar la sede, a cualquier hora, a la tarde, a la noche, a la mañana, el trabajo, uno no lo puede dejar de hacer, no podemos dejar nosotros hacer el trabajo en la sede, porque... o acompañar a un mismo vecino del barrio, ¿no? La mujer que te amenazó, la dijo, ¿qué tiene que verlo, de qué manera está vinculada, las personas vinculadas también al homicidio, digamos? Mirá, yo no sé por qué yo, la verdad que lo de la causa lo sabe la familia de COVID, sé que creo que el hijo de ella, el menor, está involucrado o algo así, yo la verdad que de eso yo no puedo decir por qué, viste, pero bueno, yo creo que todo el pueblo ve el acompañamiento que yo le hago a cada uno de los vecinos, donde más se puede, donde más podemos, lo hacemos, entonces, digamos que el barrio necesita un poco de paz y dejar de que dejen de andar haciendo amenazas, a cualquiera, no solamente a mí o a los familiares o demás, ¿no? ¿Es una de las familias que ustedes pidieron que se vaya del barrio, que las puedan sacar del barrio? Bueno, sí, sí, es una de esas familias, no son todas las, no son todas, porque el acompañamiento del día viernes hasta el sábado, la propia familia de ella, mandándome audio a ver cómo estaba, cómo estaban mis hijos, mis nietos, porque cuando fui a hacer la denuncia y después empezaron a enterar, me empezaron a preguntar a ver cómo estaba su propia familia, ¿no? que haga lo que tenga que hacer, pero bueno, esto es la justicia de que lo que no actuó, porque anoche yo le decía, por ahí evito hablar delante a uno de mis hijos, porque anoche vine a cerrar la cena, en realidad me estuve compartiendo con un cierre de uno de los talleres de alfadería de Mapuche, me invitaron a la cena y me quedé, no me di cuenta yo, porque vos fíjate, pues yo me doy vuelta, cierro la sede y aquí, ¿cuántos eran? 10 metros de aquí a ahí a la vereda, volvían a pasar, yo no sé cuánta distancia lejos mío de mis hijos, de mi familia pueden estar, y aparte de que ellos siempre andan con armas, lamentablemente es así.